Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando. En un pecerio humilde, mi niño lindo, tú estás llorando, la Virgen te consuela, los pastorcitos te están mimando. Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando. Una mula malvada, mi niño lindo, en tu compañía, se comió las pajitas, mi niño lindo, en que tú dormías. Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando. Con tus ojitos bellos, mi niño lindo, tú estás mirando, todos los niños buenos que en el pesebre te están cantando. Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando. Los reyes, el magos, el bien de mi niño lindo, te andan buscando, pues la estrella los guía, mi niño lindo, ya están llegando. Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando. Todos los diciembre hay alegría, ay, ay, porque en el mundo entero en la noche buena llegan Mesías. Ay, 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 llegan Mesías, ay, llegan Mesías, ay, ay, y con su nacimiento quedan cumplidas las profecías. Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando. Ay, 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 vienen cantando los pastorcitos buenos que al Rey del Cielo están adorando. Ay, 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 ay.